bueno en este momento me encuentro en la ciudad de guadalajara hoy 10 de noviembre del año 2012 me encuentro ahora visitando el estadio omni life que es la casa o el nuevo estadio de las chivas rayadas del guadalajara me encuentro paseando en esta ciudad vacacionando y aproveche pues para venir a conocer la nueva casa de las chivas del guadalajara estoy en las afueras del estadio conociendo y tomando estas tomas para las personas que no conocen no conocen este estadio o los aficionados de las chivas pues aquí les presento por lo pronto por fuera del estadio ya que hoy más tarde ingresaré ya que se realizará un concierto con juan gabriel y pues por pues por coincidencia resultó que hoy ando por aquí pues aproveche para disfrutar de este gran concierto así es que más tarde estaremos en los interiores de este gran estadio pues por lo pronto se los presento por fuera para los que no lo conozcan o no nunca hayan venido a guadalajara es una ciudad muy muy hermosa con muchas fuentes flores avenida su centro colonial su centro histórico o sea mucho que ver y mucho que disfrutar y mucho que aprender con mucha historia y pues esto es un lugar nuevo aquí podemos ver que están comprando boletos para el estadio del día de hoy que parece ser que se están agotando y quedan muy pocos para los que desean asistir a este gran concierto por lo pronto pues yo ya tengo mi boleto es de cortesía pero estoy invitado a asistir a disfrutar este gran concierto así es que les presento este gran estadio para los que no lo conozcan y por lo pronto son tomas de los exteriores los alrededores del estadio para los que no conozcan pues de menos se den una idea de cómo es por fuera y en la noche pues lo firmaré por dentro para que tengan un una vista mejor de lo que es adentro y afuera pues se ve muy muy limpio muy muy ordenado muy nuevo con todos los adelantos tecnológicos para el disfrute de los eventos aquí estamos viendo los alrededores porque está muy tranquilo aquí espaldas pues es un preámbulo a los eventos donde se vende comida y ponen música no sé que hay mucha alegría antes de ingresar al estadio pues aquí la gente se relaja un poco come algo se toma sus bebidas al fondo podemos ver un bosque prácticamente de la orilla poniente de la ciudad de guadalajara esta es la salida a nogales o a tijuana que son las mismas es la misma carretera y se separan más más al norte así es que se ve un cielo espectacular prácticamente tenemos un clima primaveral a pesar de que es 10 de noviembre estamos en otoño todavía tienen un clima muy muy bonito y especialmente para pues este tipo de eventos que son al aire libre aunque está semi techado pues siempre el frío bueno pues les presento este gran estadio para los que lo conozcan lo disfruten y nos veremos en el próximo vídeo gracias